Y que cuando salgo a mi gente, me voy a pasar en ti La trampa ya me he descido, soy un herido que me ha hecho nacer Ese rancho de la barba, me voy a pasar en ti Y que cuando salgo bien, me voy a pasar en ti ¡Ven!